Aquí seguimos con más de People VIP y nos vamos con una entrevista muy especial. Chelly, bienvenida. Tenemos aquí a una campeona, una mujer que nos inspira y que ahora sube un nuevo reto como presentadora en la nueva temporada de Xatlón. ¿Cómo estás, mi niña? Bienvenida y felicidades por tantos triunfos. Qué linda. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. La verdad es que feliz de volver a las arenas de Xatlón aquí a Dominicana. Feliz de seguir aprendiendo. Ahora, como dices, estuve como atleta, ahora me toca como entrevista deportiva y de verdad que es un honor poder transmitirles un poquito de todos estos atletas que están en esta séptima temporada. Es increíble como ya hemos llegado a la séptima temporada, uno de los programas en Telemundo, uno de los reality shows más largos y longevos que ha existido y que la familia lo sigue disfrutando. Eso me encanta, que es familiar, no es como algo en particular y aparte transmite muchas cosas buenas. Bueno, mi niña, tú como campeona de esa primera gran temporada, ¿te imaginaste algún día que ibas a cambiar y que ahora ibas a estar presentando, liderando, inspirando, comentando? O sea, ¿cómo te sientes, digamos, en esta nueva faceta que me parece igual muy merecida y es un reconocimiento muy especial que inspira a soñar? O sea, soñaste con ganar, ganaste y ahora siguen más cosas y más éxitos para ti. Fíjate que ha sido como muchas sorpresas, ¿no? Porque para empezar desde que vine en la primera temporada, pues ¿quién se iba a imaginar, no? Que iba a estar como ganadora. Obviamente yo venía con toda la mentalidad y toda la idea de llevarme el triunfo, pero de eso a que suceda es muy diferente. Y después ahora que se me da la oportunidad como comentarista deportiva, híjole, ha sido un gran reto para mí. No sé, bueno, a lo mejor tú no me viste en la primera temporada, pero de verdad que yo era malísima para hablar. Sí, mira. Mentir, pero bueno, como te puedes dar cuenta y como muchos pueden ver, uno puede avanzar si quiere. Entonces, en su momento dije de alguna manera como que si se abre alguna oportunidad, yo quiero ser parte, o sea, como que se viera mi intención, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante cuando queremos crecer y queremos mejorar como personas, como personas profesionales. Y bueno, estamos hoy aquí. Esta es mi cuarta temporada ya como co-host. Y de verdad que he aprendido muchísimo. Todos los que están detrás de mí, tanto producción como productores, como mi propio compañero de trabajo, que es Frederic Oldenburg. Frederic. He estado en lo que he necesitado. Entonces, de verdad que muy feliz. Y decirle a todas las personas que a veces pensamos como que, no, hombre, yo eso ni existe o eso ni me va a decir. Claro que sí. Claro que se puede cuando uno lo quiere y lo trabaja, obviamente. Y lo tuyo ha sido de verdad gota, gota. La has sudado completita y estoy muy orgullosa, de verdad, de todo esto. Mi niña, aparte de, bueno, eres todo un atleta, te mantienes regia, fabulosa y como aquí siempre tenemos que comentar un poquito de truquitos de belleza y cosas así. ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de esa rutina de cuidado porque de verdad que nos inspiras con tu ejemplo en muchas facetas y este también es uno de ellos. ¿Cómo te mantienes para estar siempre tan fit y tan saludable? Porque en el fondo eso es lo que importa, más que cualquier otra cosa. Definitivamente, tú lo cambias. Yo creo que si uno está bien por dentro y se siente bien, lo proyectas y todo lo demás se va dando solito. Entonces, la verdad es que sí, trato de cuidar absolutamente todo en mi vida. Lo espiritual, mi familia, que me siga, sí, sí, seguir teniéndola cerca porque creo que sin la familia no somos nada y sin mi familia no hubiera logrado todo lo que logré. Lo físico, te puedo decir que me gusta sentirme bien físicamente y me gusta verme bien físicamente y es algo que no puedo dejar. Es como una adicción a también sentirme capaz de seguir pudiendo correr, de saltar, de hacer todo ese tipo de cosas que la gimnasia también me dejó y me encanta poder seguir siendo flexible. Todo eso para mí es muy, muy importante. Y por otro lado, la alimentación. La verdad es que, te soy sincera, he aprendido al paso del tiempo y sigo aprendiendo. Yo también de repente soy de esas personas de que no, no voy a comer esto porque voy a engordar. Pero la verdad es que mientras más balanceados seamos en nuestra vida, en absolutamente todo, mejor nos va a ir y también como que mentalmente eso también nos ayuda. Y bueno, ya empiezo a ser como más de cuidado personal y bueno, como tú sabes perfectamente, uno se tiene que ver bien frente a cámara, entonces pues cuido mi cara, bloqueadores siempre. Y bueno, estando acá, no te puedo explicar, el sol está cañón y trabajar varias horas está pesado, pero feliz de estar acá. Bueno mi niña, pero es un reto al cual te le estás midiendo con creces y estaremos muy pendientes. Una pequeña sorpresita, ¿qué nos cuentas de esta nueva temporada que ya se acerca 26 de septiembre? Estamos a la vuelta de la esquina. Así es. Pues mira, como sorpresa te puedo decir que lo más sorprendente aquí es que se cambian las viviendas. Ya no va a haber, ya no va a existir una fortaleza y una cabaña o bueno, una casa como tal y una cabaña, sino simplemente va a ser una villa hexatlónica. Donde, como lo dice Frederick, nuestro host, es un lugar donde están juntos pero no revueltos. O sea, literalmente van todos juntos en el mismo lugar. Se van a dividir ahí a lo mejor por una cierta pared, pero bueno, la verdad es que uno puede imaginarse tantas cosas, pero ya a la hora de la hora que lo veamos, vamos a saber de qué estamos hablando. Pues ahí estaremos pegados porque lo que dices tú, esta audiencia se ha conquistado y que sigan los éxitos, de verdad para ti eres un amor. Estaremos muy pendientes de todo lo que vas a hacer, de tu gran labor, porque además seguro que seguirá siendo pues una inspiración para todos esos competidores que te ven ahí y dicen algún día yo también puedo lograr lo que logró Chely. Un beso grande y éxitos. Abrazote, muchas gracias.